Yo sigo mi general, capitán cañón, comandante del grupo de operaciones especiales y se presenta con 50 unidades disponibles, señor. Muy bien. Llámeme al general Soriero. Mordéneme, general. Mi general, ya tengo la gente de antiesfosivos metidos en la casa. Monté un cordón de seguridad aquí y aquí. Pero ese maldito debe tener un circuito cerrado de televisión porque está al tanto de todos nuestros movimientos. ¿Pero está dentro de la casa? Es lo más seguro, mi general. ¿Lo más seguro o seguro? No se puede contestar afirmativamente, mi general. Pero lo más seguro es que el tipo tenga algo porque está al tanto de todo lo que hacemos. ¿Y dónde está Matamoros? De eso precisamente quería hablarle, mi general. Soy partidario de que debemos relevar al coronel Matamoros de sus funciones. ¿Cómo así? Explíquese. Santa Coloma solamente quiere hablar con él. Con nadie más. Y el coronel Matamoros ha estado entorpeciendo el operativo desde el principio. Y además ahora es partidario de que aceptemos el chantaje del capo. No estoy seguro de que los narcotraficantes lo hayan comprado. pero sí voy a pedir que se le investigue. Bueno, bien. Dígale que venga. Pero no vaya a mencionar ni una palabra de lo que me ha contado. Deje lo que él hable. Como ordene, mi general. Mi propuesta es interrogar a la esposa que confiese dónde tiene la caleta Santa Coloma. Esa mujer no va a decir nada. Eso en caso de que exista la tal caleta y de que Santa Coloma se encuentre escondido ahí. Está ahí, carajos. Hay que hacer hablar a esa mujer, cueste lo que cueste. Mi general, le tocamos un pelo a esa mujer. Y Santa Coloma desata la guerra más cruel y sangrienta de que se tenga noticia en este país. ¿Y entonces usted qué propone, coronel Matamoros? Que aceptemos el chantaje, mi general. No, no es un chantaje, general Soriano. Es un canje. Y tal como están las cosas, me parece que es un muy buen negocio para todos. ¿Sí? ¿Cómo así? Explíquese. Mi general, ¿qué es lo que le interesa al gobierno? ¿La imagen o los resultados? Los resultados, obviamente. Correcto. No es mejor resultado tener al capo de los capos que no a su esposo. ¿Y el otro, el tal Velázquez? Yo ya le he explicado a mi general Soriano que el señor Velázquez no tiene nada que ver con la banda de Santa Coloma. Ese señor trabaja para nosotros. Gracias a él estamos aquí. Hemos llegado hasta este punto. Gracias a él infiltramos a la banda de Grimaldo y pudimos dar de baja a ese delincuente. ¿Y si no pertenece a la banda de Santa Coloma? ¿Entonces qué diablos hacía en la casa? Pues, eso yo no se lo puedo explicar, mi general. El tipo dice que estaba allí por razones personales. Lo que yo sí le puedo asegurar, se lo puedo jurar, es que Velázquez no tiene nada que ver con el narcotráfico. Ahora que si lo que mi general Soriano busca es imagen, muy bien, arrase de esa casa a sangre y fuego y es muy posible que encuentre a Santa Coloma muerto porque el tipo no se va a dejar coger vivo. Pero piense usted cuántas vidas van a costar lograr esa imagen. Que de otra parte no creo que sea una imagen muy positiva. Así lo den de baja. Matamoros. Me imagino que ya no tiene ninguna razón para no decidir, Matamoros. Ahí viene frente a usted al viceministro de Defensa. ¿Entonces qué? ¿Aceptan el canje sí o no? O si usted quiere dejemos las cosas así. Y después yo me encargo de cobrarles todo lo que le pueden hacer a mi mujer. Tiene un minuto para decidir, Matamoros. ¡Un minuto! ¡Ni un segundo más, Matamoros! Bien, ¿qué dice? Dice que tenemos un minuto para decidir. Mi general, en cuestión de minutos los diantiexplosivos desactivan las cargas y esclas hay. Y yo entro a esa casa y le saco a Santa Coloma esté donde esté, se lo garantizo. Mi general Valencia, solo le pido que piense en los hechos del Palacio de Justicia. ¿Cuántas víctimas hubo? ¿Cuánto daño le hizo a la imagen de las Fuerzas Armadas solo por no decidirse por la solución negociada? Mi general, ¿y quién nos dice que no es una trampa? Que le entregamos a la mujer y nos quedamos sin el pan y sin el queso. 30 segundos. ¡Mi general! Quedan 10 segundos, Matamoros. Solo quedan 10 segundos y usted sabe que no estoy jugando, Matamoros. 10 segundos. Dígale que aceptamos. Aceptamos, Santa Coloma. Mi general, con todo respeto... ¿Pero en qué condiciones hacemos el cambio? Mi general... ¡Suéltelo! No lo sigan. Cuando yo reciba una llamada de mi mujer diciendo que está libre y que no tiene problemas de ninguna clase, entonces me entrego. Esto es una locura. Esto es inaceptable. Nosotros que lo soltamos y Santa Coloma que desaparece. Yo se lo dije, mi general. Con esta gente lo único que sirve es la mano dura. Pero no en estas condiciones. ¿Hay cómo comunicarse con él? No, no, mi general. El tipo llama cada vez desde un teléfono distinto. Eso es para que se dé cuenta que hasta su mujer está con nosotros. Sí, sí, ella está bien, bien. Mire, Santa Coloma, pero las condiciones que usted nos está poniendo son inaceptables. No, hombre, escúcheme usted a mí, Santa Coloma. El que menos está en posición de poner condiciones aquí es usted, señor. No, escúcheme. ¡Aceptamos! ¡Claro que aceptamos el canje! Pero bajo nuestras condiciones. ¿O no hay trato? ¿Bajo sus condiciones? ¡Ja, ja! Yo sé cuáles son sus condiciones, Matamoro. Que yo me entregue primero y después suelta a Ángela. ¡No! ¡No soy bobo! Yo no nací ayer, ¿me entiende? ¡No! Es con mis condiciones. Si las acepta bien, si no, ¡no! No, escúcheme usted a mí. Hombre, déjeme hablar y después habla usted. Estoy dispuesto a ofrecerme como mediador. ¡Miren! ¡Vamos a hacer esto, Santa Coloma! ¿Pero qué pasa? Nos dijeron que aceptaban. Mire, usted haga lo que le digan y no le va a pasar nada, señorita. ¡Suban, suban, suban! ¡A la camioneta, suban! ¡A dónde nos llevan! ¡Suban a la camioneta! ¡Tírense al piso! Y si saben lo que les conviene, no hagan ningún movimiento raro o ustedes la pagan. ¡Vamos! ¡Vamos, Velázquez! Matamoros. Ojalá usted regrese con Santa Coloma porque si no... ¡Mírala! ¡Mírala! Diez minutos y no sabemos nada de Matamoros. Si se compraron a Matamoros y se volaron todos, ¿cómo va a quedar la imagen de la policía a nivel internacional? No solamente lo tuvimos, sino que lo soltamos y también le soltamos la mujer. Eso sí va, mi general. Para informarle que Antiexplosivos no encontró nada en la casa, mi general. ¿Se da cuenta, mi general? Todo era una trampa. El tipo no quiere que nos acerquemos a la casa. En este momento debe estar por salir por algún túnel. Le soltamos a la mujer y nos distrajo a todos. General, que entren a la casa. Como ordene, mi general. El tipo no quiere que nos acerquemos a la casa. El tipo no quiere que nos acerquemos a la casa.